Gracias, este viernes se hizo una entrega muy especial y muy importante aquí en las instalaciones de CredeCop RL en Daniel Flores y es que se hizo la entrega de útiles escolares a 100 estudiantes, en este caso 50 niños y 50 niñas de distintas escuelas de nuestro cantón bajo el impulso del programa Solidario Construyendo un Futuro, un programa que ya cumple 11 años de la mano de CredeCop RL y con todo el impulso de la Corporación Copeagri RL, en este caso los niños se recibieron una mochila con útiles escolares que les va a colaborar de gran forma en el comienzo del curso lectivo 2019, esta inversión ronda por lo menos los 5 millones de colones según propias palabras de Víctor Hugo Carranza, gerente general de Copeagri RL, este programa Construyendo un Futuro tiene 11 años de trayectoria siendo de gran ayuda para que los pequeños sigan su desarrollo educativo y vamos a escuchar precisamente a los niños que muy contentos con una gran sonrisa recibieron los útiles escolares gracias a CredeCop RL Pues muy bien y que todo lo que hace CredeCop está muy bien para ayudarnos a nosotros con las clases ¿Contenta de recibir hoy útiles? Sí ¿Y para qué año vas? Para primero O sea, vas con todo para este comienzo Sí Muy bien Están arriba Este, para los niños que necesitan ¿Están entusiasmados, verdad? Muy bien, me parece muy bien Estoy muy contenta y me gustó todo Todo quedó muy lindo Les agradezco mucho a esta CredeCop que me diera eso En realidad lo necesitaba Los estudiantes fueron acompañados por sus padres de familia que también agradecieron a la cooperativa esta iniciativa Porque les colabora muchísimo dentro de este curso lectivo que está por empezar Me parece demasiado motivadora para los chicos porque el ver ellos los montón de útiles que les dieron y todo Los motiva como a ir a la escuela con más ganas y el esfuerzo que hace CredeCop con el programa es muy bueno Muy importante porque ya es para motivar a los niños de entrar a clases y ya que vayan bien preparaditos para iniciar el curso lectivo Porque le tienes que decir, mami, me leo, me leo Sí, muy importante porque ellos, no sé, ella viene con una alegría, mi hija viene con una alegría a recibir sus útiles Una bendición de Dios ¿De dónde vienes? De que le den cositas a uno porque ya uno de verdad lo necesita mucho, cositas así Vamos a escuchar a Víctor Hugo Carranza, gerente general de Copeagri RL Que habla sobre la importancia de este programa solidario Construyendo un Futuro Que colaboró hoy con 100 estudiantes, 50 pequeños, 50 niños, 50 niñas que recibieron útiles escolares Aquí está el gerente general de Copeagri RL Desarrollamos con mucha, además de responsabilidad, con mucha ilusión Porque nos permite contactarnos con una población joven que va a iniciar un curso lectivo Y a través de este programa tratamos de llevar esperanza, ilusión, pasión, motivación Para que los niños de escuelas rurales, que sabemos que tenemos muchas dificultades De índole fundamentalmente económica, puedan tener una mejor oportunidad, mejores condiciones Y por lo tanto a través de este programa podamos cultivar mejores personas, mejores ciudadanos Y para este 2019 la noticia es que de la mano de este programa solidario Construyendo un Futuro Viene otra iniciativa que estará colaborando con 5 instituciones educativas de nuestro cantón Que fueron escogidas por RIFA, como por ejemplo la Escuela de Montezuma de Pejiballe Desamparados de Pejiballe, Matazanos y Navajuelar Estarán siendo favorecidos durante un año con el apoyo económico Para favorecer también estudiantes de escasos recursos en estas instituciones educativas Vamos a escuchar a la directora de la Escuela de Navajuelar de Cajón, Odilicha Barría Y también al gerente de CredeCop RL, don Rolando Delgado Haciendo referencia, una, a la importancia de esta entrega Y también a esta nueva iniciativa que está fomentando Copeagri RL En este caso con CredeCop Fue una gran sorpresa, realmente ahorita cuando nos llamaron que nos fuimos seleccionadas Sabíamos que le tocaba a una niña que había ganado la RIFITA Y esto ya era alegría Y aunque nos dijeran que también nos iban a ayudar con otros estudiantes Es todavía doblemente la alegría Además que es una escuela muy pequeña, de escasos recursos, de una población bastante heterogénea Con bastantes dificultades económicas Pues todo esto viene a ayudar un montón a los estudiantes Que es a quien nos merecemos nosotros como, primero como docentes Y luego como ciudadanos de este país Y bueno, hemos incorporado algo importante también para este año Que es el, bueno, seleccionar cinco escuelas del cantón Para brindarles una colaboración mensual de 25 mil colones durante 10 meses El objetivo, digamos, de esta colaboración es que, bueno, en esas escuelas Haya la posibilidad de ayudar a algún niño que durante el año Pues tenga alguna necesidad de útiles escolares ¿Verdad? Cualquier necesidad que él tenga Pues que la dirección les pueda colaborar Digamos, con este aporte que estaríamos realizando Muchas sonrisas, mucha alegría por parte de los niños Que recibieron útiles escolares en este programa de CredeCop RL Este viernes aquí en sus nuevas instalaciones en Daniel Flores Y quedaron listos para comenzar el próximo miércoles el curso lectivo 2000 Yo vuelvo al estudio central de SNSUR Noticias aquí en Canal 14